¿Qué tal Milton amigos? Muy buenas noches, así es, la sesión continúa, los legisladores están aún debatiendo sobre este juicio político, se espera que en pocos minutos más concluya para ya someter a votación este juicio político en contra de la ministra de gobierno María Paula Romo. Ella ha desvirtuado todas las acusaciones que realizaron los interpelantes respecto de los hechos ocurridos en el paro de octubre de 2019. Han sido casi nueve horas y media en esta intensa jornada, así que les hemos preparado un reportaje para conocer cómo se ha desarrollado el mismo. Veamos. Recibió el respaldo de Lenín Moreno y de la vicepresidenta, además el alto mando policial y varios ministros de estado la acompañaron durante su comparecencia, así María Paula Romo empezó su defensa ante los legisladores, inició desvirtuando las dos razones por las que la llevaron a un juicio político, el uso de bombas lacrimógenas caducadas y el lanzamiento de las mismas a centros de paz. Nunca la policía entró en un lugar en donde estuvieran albergados los manifestantes, nunca. En menos de una hora explicó sus razones y advirtió. Han tomado un pretexto tan delicado como cuestionar la legitimidad de la Policía Nacional para actuar. Los interpelantes insistieron en sus pruebas y en el incumplimiento de funciones de Romo. La ministra se siente tan insegura que ni para una reunión de Zoom puede ir sola. Aquí uno viene, como siempre lo hemos hecho con la virgencita y con la verdad. Pero además, Gómez trajo al debate el tema del reparto de hospitales, pese a que eso no fue parte del informe que aprobó la Comisión de Fiscalización. Pero no solamente es este juicio por el tema de la violencia de octubre, como es claro. Es porque se encargó de repartir hospitales privilegiando sus intereses y no los del país. ¿Qué vamos a esperar al siguiente juicio político para censurarla por eso? Es ahora, hoy la ministra está siendo juzgada políticamente. Qué conveniente esa historia sobre repartir hospitales. Hay que hacer caraduras. Y entonces Ramiro González y María Sol Arrea, Iván Espinel, los dos últimos sentenciados y presos durante este periodo por sus manejos del IES. ¿Qué tengo yo que ver con eso? Nada, absolutamente nada. Mientras al correísmo, Espinel le ha prestado su partido político para ir a elecciones. Romo dijo además que hay muchos intereses detrás del proceso político en su contra. Hay miembros cuyo voto de censura será una condecoración para mí. Los de Copera, los de Caminosca, los de Samanes, los de la venta del Hotel Quito, los del acuerdo entre privados, los de Odebrecht, los que intentaron dar el golpe de Estado en octubre del año pasado, los que creen que la política es subirse en un escándalo o bailar en TikTok. Si este es el precio a pagar por defender la democracia, lo hago con gusto. Y será una condecoración en mi vida política el ser cesada por esta asamblea. Tras la finalización recibió aplausos de los ministros, quienes además la abrazaron como señal de respaldo. Con esto se dio paso al debate interno en el cual se inscribieron más de 20 legisladores. Luego de eso se podrá tomar votación de la moción que Gómez hizo en su intervención. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. Y bueno, alrededor de 25 legisladores se han inscrito en este debate. Según lo que nos informaron, ya estaría hablando el último legislador en este debate legislativo, precisamente por el juicio político en contra de María Paula Romo. Algunos de ellos ya han mencionado cómo van a votar la noche de hoy, sobre todo quienes forman parte de las bancadas, como por ejemplo de la Revolución Ciudadana, del PSC, de creo también algunos independientes han mencionado que ellos apoyarán el juicio político en contra de la ministra de Gobierno María Paula Romo y también algunos legisladores de Alianza País. Nosotros estaremos siguiendo de cerca esta información que se da a esta hora en la Asamblea Nacional. Diana, tú tienes más noticias.